también también darlito en la cara de bueno señores es remontable y se dice hermosa remontable y cerramos hacer bueno señores hoy tengo que reconocer algo hoy estoy absolutamente insoportable hoy estoy absolutamente insoportable con dos temas dos temas de monólogo nama la derrota de cerro porteño y la nota el recurso de amparo de los jugadores de guaraní uruguayos argentinos la nota de ellos y el partido de cerro de ayer y el que se viene el próximo miércoles pasando por el clásico que de eso hablaremos seguramente a partir de mañana como alberto a partir de mañana empezaré a vivir la vida de la mañana estaremos hablando de la canchita con cerro y con olimpia jugando el clásico el domingo pero hoy tenemos que hablar del partido de ella y hablando del partido ayer han salido todos ya los los colegas que normalmente ven todo bien normalmente ven todo bien y está bien está bien que vean todo bien porque así también tenemos lugar los que no vemos todo bien no es que veamos todo mal sino que no no vemos también como ven otros de que se dicen verdades a medias en el periodismo deportivo está cada día más de moda las verdades a menos decir lo que más o menos te quieren escuchar y dejarlo velado ahí como para para quedar bien paradito por si las cosas no salen entonces queda para no te juegues de entrada no te juegues de entrada deja la puerta abierta porque están los del oráculo viste que te dicen que todo pasa por la puerta de su casa en el tema del fútbol pasa para la oportunidad dejar la puerta entre abierta por la duda que la tengas que cerrar verdad cachito si la tenés que dejar media abierta me la cerrar no sé como quieran como la quieran hacer háganla como quieran pero la realidad son las verdades a medias que tenemos en el fútbol el cerro cayó en Guayaquil diferencia mínima debe remontar en la olla entonces es muy fácil es muy fácil alagarle el oído a los cerristas a carlito que me pone cara a mí no me va a ver nada a yo no le entra nada tampoco es muy lindo decirlo al cerrista con la olla llena esto se da vuelta es como que los 45.000 cerritas que van a estar ahí van a entrar a la cancha a hacer el gol que los jugadores de cerro no pueden hacer la olla va a ganar partidos la olla va a ganar partidos la olla va a ganar partidos ahora bien ahora bien errores infantiles gris tachón por ahí a lo que voy a lo siguiente el marcador es remontable sí señor es remontable cerro puede darlo vuelta y clasificar claro claro que sí pero como sin tirar el arco como va a ser cerro va a dar vuelta de todo jugando como jugó frente a guaireña jugando como jugó el partido en la asunción frente a los peruanos jugando como jugó en guayaquil a no perder a no tirar al arco así va a clasificar acá jugando así eso eso es lo que hay que decirle al cerrista eso es lo que hay que decir no con la olla de la 45.000 arde vuela erupción a la olla todo lo que vos quieras la gente señores señores jugadores señor técnico de cerro que no sé por qué carajo acá dicen que es el mejor técnico paraguayo porque si vamos a títulos también entonces hablemos de que hay dos grandes técnicos paraguayos uno es arce que ganó dos títulos y el otro es el tiburón que ganó también dos títulos entonces como carajo va a clasificar cerros y juega a no perder si cerró no juega atacar entonces me dicen algunos abogados como le guisamos dos cambios obligados dos centrales obligados si tienes jugadores que se te lesionan hermanos así porque amor de vieta ya hay que llegar amor de vieta si le amo le vieta anda tanto tranquilo nomás hermano ya está porque el amor de vieta está más en la enfermería de cerro que dentro de la cancha entonces es que la escucha ahora no fue planificar para ti lo dije acá antes del partido ayer ha ido solo trae a jugar para jugar hasta para jugar a jugar la final de la copa no no fue la final de la copa pero si es que tampoco tenía plana pero si tenés pero escucha menos cosa antes del plantel ahora el técnico nunca nunca está bien y que el técnico para vos sabes muy bien aunque yo opino de arce entonces no era lugar para día para otra alguien que ponga un red un refresh el cerro por el cerro eso es un fútbol pero escuchamos la cosa es un fútbol triste o no es triste el fútbol de cerro es un fútbol aburrido o es un fútbol aburrido un equipo grande como cerro que le tiene una vez al arco y un arquero que lo dije mil veces un arquero que es correcto y hasta ahí nomás no no es un arquero que marque la diferencia no es una crema que no está entonces hoy señores ya no puede clasificar si puede clasificar pero vamos a jugar vamos a atacar bajo a atacar o va a seguir jugando a defender como con guayreña con los peruanos o ayer y frente a un rival escúchame tiene buenos delante para estar ahí hasta ahí nomás un tiro libre fue el gol no es que tuvo a 25 situaciones de gol no es que tuvo 25 pero cerro podrá revertir en la medida la pelota tuvo quien y cerró si también fenómeno pero si tiene la pelota y no vas a ver qué hacer con ella el frío de partido aquí bueno está bien está bien vos sos conformista vos te gusta el fútbol así también para ganar vos tenés que mostrar algo y cerró señores no mostró nada en los tres partidos de copa que juego para mí para mí para mí ya no no tiene un gran plantel ya lo sabemos pero para jugar con todo equipo tampoco de barcelona ayer jugando de local no fue una plana ahora nada que ver nada que ver ayer en un partido que se podía este ganar sin ninguna duda y se le puede ganar acá pero como dijo fosati este célebre pensador contemporáneo y filósofo el fútbol tiene dos arcos uno para tocar y el otro para defender si vos solamente juega en este arco y te voy a jugar el otro arco si vos seguís la línea de francisco campo ahí está el problema de cerro está en la delantera en el medio en la defensa vota paraguay puntocom él está en la delantera en el medio de la defensa si vamos a hacer esto yo te pongo dos consignas más o está en el técnico o está en el presidente este pongo todo después cinco cinco opciones de pongo el técnico y el presidente la delantera en el medio de la defensa y si para una más todos son correctas todas son correctas todas son correctas y si todos son correctos bueno si hay opciones hasta acá hasta acá con esto me meto en el otro tema vos esos olimpistas quiere ver el tema este se dio un poquito con ese por qué no estamos a hacer la gente ayer el pueblo está feliz o no estamos todos felices porque poder perder hermano poder perder de visitante puede perder pero puede jugar puede jugar perdón y todavía sabes que mañana cierra el libre pase mañana deben llegar a los tres jugadores clase al que dijo que venía mañana viene entre el refuerzo clase a que dijo juan josé zapá que llegaban a cerro antes de cierre el libro mañana cierre el libro y vienen tres jugadores clases se han pasado mintiéndoles se han pasado mintiéndole a los artistas desde matosa para acá le mientras los artistas desde matosa para acá están mintiendo a los artistas que vayan los partidos en el agujero que es claro que si cerro tiene delanteros delanteros sin gol y volante que no los ponen y volante que no les ponen para jugar en fin señores me meto en el tema de la demanda el recurso de amparo que hizo guaraní que hizo guaraní no estoy diciendo que hicieron los jugadores de fútbol la manda que hicieron los jugadores que le obligaron a los jugadores firmar porque esto la gente contra la inteligencia que amanecieron los jugadores que vamos a hacer vamos a hacer un recurso de amparo nosotros que no nos dejan jugar que nos están quitando la posibilidad de trabajar entonces hicieron hicieron la demanda a ellos y dijo presidente para ayudar a guaraní nosotros tenemos que estar entonces ellos son los que atentan este contra la inteligencia de la gente y hacen este tipo que después sabes que no sabes no sabes que tiene esto es que este este tema este tema sabe que tiene sabe lo que tiene realizamos esta nota de guaraní siento olor siento olor a sosa jovellano tengo olor a sosa jovellano en esa nota no se ss ss siento olor a sosa jovellano en esa nota pero digo es una nota los jugadores están expuestos a sanción por parte de la de la asociación paraguay de fútbol y yo creo que robert garrison va a aplicar este como corresponde el peso de la de la ley de los reglamentos de jugadores que se excedieron y que además mintieron y que se fueron contra la asociación paraguay de fútbol sin ningún tipo de razón porque a los jugadores de fútbol nadie les prohibió trabajar los jugadores tienen todo para trabajar digo de es más los jugadores de fútbol los jugadores de guaraní no cobran por partido porque si cobraran por partido y no les dejan jugar ahí si de repente quizás tal vez podrías traer un poquito agarradito de los pelos el estúpido argumento de la nota pero cuando los jugadores cobran mensual jueguen o no jueguen no tienen derecho ninguno a decir de que no les quitan la posibilidad de trabajo cuando acá no estamos en el como en el como en europa que hay la comunidad europea que te permite tomarte un avión en un país bajarte en el otro transitar entrar y salir de los países sin que te pidan absolutamente nada acá eso no existe entonces acá en ningún momento la asociación paraguay de fútbol le prohibió trabajar a los jugadores acá lo que hubo por parte de dirigentes ineptos y de un técnico que se equivocó y que no fue capaz de reconocer su error violaron el reglamento de la asociación paraguay de fútbol violaron el reglamento de competición de la asociación paraguay de fútbol poniendo seis extranjeros cuando tienen que poner cinco entonces eso eso es una avivada entre comillas entonces cuando yo veo que un abogado permiso robertito no sos abogado también pero decime si estoy muy lejos de mí de mi razonamiento un abogado que se presenta hace un escrito como el quiso guaraní que no tiene pero contrafuerte que es una pelotudez pero de acá hasta en la antártida una boludez un abogado que se presta a esto se presta por dos razones o es un reverendo pelotudo cosa que no es evidentemente la voz o ese de esos abogados que se prestan a cualquier cosa por la plata hasta se hace se prestan a ser ridículo con un escrito que no tiene sentido a cambio de honorario o no pero está bien está bien pero está bien pero está bien pero vos vas a hacer un escrito boludo que sabe que va a perder que todos los abogados se están riendo de tu escrito para que vos te dejes que se rían todos los abogados de tu escrito porque cobraste muy bien para hacer ese ridículo